¿Qué tal amigas y amigos de Sin Embargo al Aire? La saludo desde la antimonumenta Vivas Nos Queremos, ubicada frente al Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, porque este 25 de noviembre se conmemora, como cada año desde 1993, el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres. Este día se eligió para conmemorar a las hermanas Mirabal, dos activistas asesinadas en 1960. Desde que se conmemora este día, miles de mujeres convocan a protestar para exigir un alto a la violencia. Muestra de estas convocatorias fue la instalación del antimonumenta Vivas Nos Queremos. Este antimonumenta fue instalada en marzo de 2019 y en ella se lee la leyenda No Más Feminicidios. También del otro lado se lee En México, nueve mujeres son asesinadas al día, ni una más. Pero la emergencia y la violencia feminicida crecen en el país, ya que los últimos datos del Secretariado Ejecutivo muestran que en realidad son 11 mujeres asesinadas al día. Los datos más actuales muestran que de enero a septiembre de 2021 se tiene registro de 736 delitos de feminicidio. El Estado de México es el más letal para la vida de las mujeres, con un total de 110 feminicidios, seguido de Veracruz con 55, Jalisco con 54 y la Ciudad de México 45. México llega a este 25 de noviembre con otro gran pendiente, la brecha salarial. Ya que independientemente de la educación, el ingreso promedio a nivel nacional de un hombre se ubica en los 22.618 pesos y para una mujer es de 14.860 pesos, que es incluso menor al ingreso más bajo a nivel nacional que es el de Chiapas y se ubica en 19.452 pesos. Para este 25 de noviembre también se esperan protestas en la capital, por eso las autoridades ya colocaron vallas de metal en varios edificios, como aquí frente al Palacio de Bellas Artes. Una de las razones por las que las mujeres protestarán son los datos del Inegi, ya que la última encuesta que realizaron sobre ciberacoso muestran que en México al menos 9 millones de mujeres de 12 años en adelante sufrieron ciberacoso solo en 2020. Otra desigualdad que quedó evidenciada en esta pandemia es la sobrecarga de trabajo de las mujeres en el hogar. Datos del Coneval muestran que en el cuarto trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2020 había 21 millones de mujeres que se dedicaban únicamente a las labores domésticas que no son remuneradas, lo que representa un aumento anual de 1.3 millones de mexicanas. Estos son algunos datos que evidencian la desigualdad y la violencia que enfrentan las mujeres mexicanas y que por ello marcharán en distintos lugares del país este 25 de noviembre. Yolás y los invito a no perderse toda la información que tenemos para ustedes en Sin Embargo Al Aire. Gracias. 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 Gracias.